Hola, soy Noemi, bienvenidos a mi canal. Os voy a enseñar las novedades que vamos a encontrar ahora en el EFNAC en la sección juvenil de este otoño del 2015. Esperemos que encontremos algo interesante. Hasta ahora. Vamos a ver qué novedades encontramos aquí en el EFNAC de La Maquinista. Vemos alguna novela interesante que no conozca ya todo el mundo, por lo menos, para ver cosas variadas y diferentes. Pues nada, ya estamos aquí. Con unos estuchitos especiales ahí. Unas tazas. Unas bolsas. Esta es la parte de la papelería. Unas libretitas. Material escolar. Aquí hay una especie de postalitas, cuadros, creo que es para colgar fotos. Y aquí pues podéis ver lo mismo. Bolsas, agendas, material escolar. Aquí hay unas cajitas, de estas metálicas. Unas tazas así de Londres. Está lleno, por cierto. Un poco pelle. Bueno, los polios blancos, normal y corriente. Este de cuadros. Los monederitos. Y las de para el cole. Y llegamos a la zona juvenil. Por ahí detrás. Por aquí tenemos la zona de libre de bolsillo. A ver si nos encontramos alguna cosa especial. Vistazo general. Aquí tenéis cazadores de sombras. El libro de Magnus Bain. Las crónicas de Magnus Bain. Y me da que poca novedad va a haber. Porque estoy viendo los libros de los Juegos del Hambre. Los de Cazadores de Sombras. Lo mismo de siempre. Los de Rick Riordan. De Percy Jackson. Arriba los de After. Y poca novedad. Vamos a ver. Bueno, pues mira. Aquí tenemos el de Sueños de Piedra. De Iria. Parente. Que estoy deseando leerlo. Aquí las tenéis a ellas. Uf, el libro es bastante gordito. No me lo esperaba tan gordo. 500 y pico páginas. Capítulos así. Después aquí tenemos el de Una Luz Incierta. Que es el tercer de la trilogía. De la Sandra Bracken. El de Una Llama entre Cenizas. Que ya os he enseñado la reseña en el canal de Youtube. Aquí hay libros de bolsillo. De la Sabe Divergente, Insurgente y todo esto. La cura mortal, el corredor del laberinto. Los clóricas de Bein. Este no me suena. Bueno, me suena un poco a haberlo visto. Tom Quest, el libro de los muertos. Uno. Es bastante corto. Y aquí tenemos la princesa de hielo y fuego. Este lo quería leer. Como sabéis hay un concurso ahora, hasta el 6 de octubre. Para ganar una cámara GoPro. Que ha montado a Team Planet en su Facebook. Y este es el libro. De este me leí el primer capítulo. En oficial que colgó la editorial. La verdad es que es bastante bonita la portada. Es preciosa. Y el libro es cortito. Es más cortito de lo que yo. Aquí aunque lo veis azul. El color realmente es color turquesa. Aunque aquí en la cámara veis el color azul. El pelo lo tiene de color turquesa. Esto tiene unas 300. 200 y pico páginas. No llega a 300. Y aquí tenemos el de Shadows. El que es dedicado a Dawson. El hermano de Daemon. Que también es una novela corta. Bueno, este ya lo habíamos visto por todos lados. Así que tampoco es que sea aquello diferente. Pero aquí sí que tenemos algunas novedades. César Mallorquí. El viajero perdido. Así que es de estos que no estamos acostumbrados a ver. Otro de César Mallorquí. La caligrafía secreta. Que también es de estos así cortitos. Hay varios de César Mallorquí. El de la catedral. En dos versiones diferentes. Con portadas diferentes. Aquí tenemos el de sombras y cenizas. Aunque ya también los teníamos vistos. Trolal más Skype. De Marta S. Pina y Jeremy Williams. También es juvenil. Un tipo de letra así bastante cuadrita. Curriculada o como se diga. Sobre internet supongo. Sobre hackers y todo esto. Que ahora se está poniendo de moda. Igual que el de la princesa de Hielo y Pueblo. Que también es de hackers. Pues lo mismo. Aquí tenemos otra novedad. Love Music. Cosas que no te atreverías a decir de otra manera. Portada. Es muy cortito. Pero tiene ilustraciones también. Como frases. Poesía. Vaya, pues está curioso. Aquí tenemos el de Bajo el paraguas azul. Que es un libro muy finito. Como podéis ver. No llega creo a los... No llega a las 200 páginas. Elena Martínez Blanco. Es la autora. Así que sí que podremos decir por lo menos un libro diferente. Aquí tenemos el de Aquello que creíamos perdido. De Adi Alshayt. Que aunque ya habéis visto la portada por todos lados. Es otra de las novedades. Adi Alshayt. Este es el autor. Muy jovencito. Nació en México. Pues este se ve bastante gordito. Es de la editorial. Roca Editorial. 16 euros. Con 90. Y la letra. El tipo de letra es bastante gordo. De novedades también. Tenemos todas las palabras que no te han dicho. De Verónic Online. Muy finito y muy pequeñito. No llega. Tiene unas 150 páginas. No llega. Como veis capitulitos muy cortitos. Fáciles de leer. De Nube de Tinta. También con unos paraguas aquí en la playa. Aquí tenemos el de Es Cierto que el amor lo cambia todo todo. Que es el que habéis visto de portada en inglés. Que se llama Everything, Everything. Que la portada es muy diferente a esta. Así que no. Tiene una especie de jardín. Ya lo veréis. Os lo pondré el enlace abajo. Para que veáis que la portada es muy diferente a esta. Pero bueno. Aquí está en castellano. Tiene así cartitas en grande. Como notitas podríamos decir. Esta es la parte de atrás. Bastante ancha como podéis ver. Las contraportadas. Y un poco la sinopsis del libro. Tenemos otra novedad que es Nacida bajo el sol de Acuario de Florencia Bonelli. Este es muy, muy gordito. 600 páginas. Mirad que bonito por detrás. Este sí que da ganas de comprarlo. 15,95. Pero está bien de precio. No es muy caro. Así que... No sé exactamente de qué va. Aquí tenéis la sinopsis. Sobre temas de instituto parece ser. Una historia de amor, pasión y eletismo. La fuerza de los signos. Y la magia de las estrellas. No está nada mal. La letra sí que es un poco pequeñita. Y tiene pocos márgenes. Pero bueno, está bien. Aquí hay otro que no me había dado cuenta. El último rebaño de Pierce Thordaith. Es finito. Unos 200... Casi 300 páginas. El autor. La portada. Tiene un mapa. Al principio. Narrativa joven de Salamandra. Tiene un vistazo así rapidito de todo lo que os he enseñado. Un poquito lo que hay en la mesa. Que son bastantes conocidos por todos. Menos los poquitos que os he enseñado. Está el de Sin Salida. Que es el segundo libro. Esto es una trilogía. Yo tengo la trilogía en inglés. Que ya os enseñé en el canal. Creo que en el canal. Os enseñé ya los libros que son. Que conforman la trilogía. Y bueno. Pues nada. Aquí abajo los más conocidos. De John Green. Todos los de Rick Riordan. No sé si es juvenil. Porque está en la sección juvenil. Trilogía del placer. Se llama. Secretos de placer. Y aquí tenéis el segundo. Palabras de placer. Y secretos de placer. Que debe ser el tercero. Que sale en noviembre. Octubre. Y noviembre del 2015. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.